Hola, buitos y buitas. Bienvenidos a mi canal, Edith Buitos. Hoy vamos a hablar de un tema muy, pero muy, pero muy importante, que todos debemos saber. Se trata del cuidado del medio ambiente, ya que ellos los dan nuestro hogar. Por ejemplo, los árboles los dan nuestro hogar. Hace mucho tiempo ellos los dan nuestro hogar y a cambio de nada. Por eso nosotros tenemos que cuidar el planeta, ya que por el calentamiento global y el maltrato al planeta, como la tala de árboles, el humo de las fábricas, la quema de llantas, contaminamos el planeta. También otro problema que tenemos es la sobrepoblación, que es cuando viven muchas personas en un país y requieren muchos recursos para vivir. Y se tardan 14,2 millones de árboles por la deforestación. Algo que podemos hacer es enchicar la letra cuando vamos a imprimir. Eso ayuda mucho, el 18% del cuidado del medio ambiente. Solo con hacer eso ya estás cuidando el medio ambiente. Y recuerden, muy importante, apagar las cosas eléctricas, ya que ellos gastan mucha energía. Y además, apagados, gastan 33% de energía por el cuidado del medio ambiente. También díganles a sus mamás que cuando cocinen les pongan una tapa, ya que cuando hace mucho calor empieza a echar humo a la olla. Cuando se hierve algo, por ejemplo, produce dióxido de carbono y eso contamina al medio ambiente. Así que solucionanlo poniendo una tapa. También, si ustedes, por ejemplo, ya tienen hojas secas, guárdanlas en una bolsa, ya que si las queman, producen dióxido de carbono. No importa que sea un puñadito, el chiquito que no, piensan que no van a dañar. Eso puede afectar mucho. Aquí no les gustaría vivir, en un mundo bonito, donde todos sermosos, donde tengamos demasiados paisajes para visitar y que los turistas quieran venir todos los días. Que tengamos demasiada flora, fauna y que vivamos en paz. Y que tengamos lo más importante, salud y bienestar. Por la contaminación, hemos destruido esas áreas. Así que, tú que me estás viendo, tú de cada país, tú de cada ciudad, tú de cada rancho, pueblo o donde estés. No, tú solo no vas a poder cambiar el mundo todo. Pero sí puedes hacer una parte. Pero sí puedes hacer tu parte. Ya que, aunque sea chiquita, eso que hiciste puede cambiar el mundo en un segundo. Invita a que tus padres, vecinos, familiares y amigos apoyen el medio ambiente y su protección, ya que muchos animales están en peligro por eso. Ya rescatamos a la vaquita marina. Pero hay muchos animales que siguen en peligro, como el tiburón blanco, que tristemente se venden sus dientes y para hacer la sopa de aleta de tiburón, que solo requieren sus aletas para hacerlo. Así que, ustedes salven las especies. Ustedes no solo viven en este mundo. Viven muchas criaturas, especies, árboles, viento, sol y tierra. Todos tenemos que apoyar a cuidar este planeta, ya que es nuestro hogar de todos. Y si lo contaminamos, nos hacemos daños a nosotros mismos. Buitos, otro animal que está en la lista de peligro de extinción es la abeja. Sí, es un animalito que todos pensamos que es malvado y que nos va a picar. Que tiene rayas y es amarillo. Él hace miel polinizando las flores. Y no solo hace miel con eso, también hace que el aire que respiramos sea mucho mejor. También, sin la miel, muchos productos que nosotros comemos, disfrutamos, no pudieran haber, no se pudieran haber hecho. También en la antigüedad, había muchas comidas con miel. Sí, porque sin las abejas, el mundo estaría muy, muy riesgoso, ya que el aire que respiraríamos no sería como el de siempre. Las flores no pudiéramos con miel. Ni siquiera las flores no se hubieran polinizado. Y esto también las afecta, ya que las flores, como están las abejas, se necesitan. Las flores necesitan que las polinizen y las abejas las necesitan el polen. Así que, cuando vean una abeja, no la maten. Es normal que todos los asustemos cuando la vemos. Pero no hay que matarlas, ya que son muy, muy, muy importantes para este planeta. Otro animal que está en peligro de extinción... Buitos. Otro animal que está en peligro de extinción, tristemente, es el rinoceronte blanco, que el último ejemplar murió. El último ejemplar macho, ya que murió por la caza furtiva, ya que muchos, como todos los animales que están en peligro, pueden utilizar sus pies para hacer abrigos, bolsos, carteras, zapatos, o usar la carne para bien, pero a muchas personas no. Que su alimentación a veces es buena, pero cazar todos, ya es muy malo, ya que ellos también necesitan vivir como todo tipo de animal. Nosotros no somos los únicos que vivimos aquí, sino que hay muchas especies de animales, los árboles, el viento, las plantas, la flor y la fauna. Pueden poner su ejemplo, ya que si lo pone, lo va a ver el vecino, su mamá, su papá, su tío, su hermano, y todas las personas que estén cerca de ustedes lo van a poder hacer. No es... Esto no es solamente de una persona, es de todo el mundo. Todos. Porque si no lo cuidamos, va a pasar esto. Miren qué está pasando. Si no cuidamos el medio ambiente, puede pasar graves consecuencias, como la quema de bosques, ya que 14,2 millones de hectáreas de terrenos, para que sea más clara, no tienen árboles por la deforestación. Otro problema es... Buito. También la deforestación es otro grave problema. Ya que si los árboles no hay aire y los hacemos daño a nosotros mismos, ya que el aire que respiramos lo obtenemos de los árboles. Y solo la codicia de tener fábricas, casas, lo que podemos hacer es que cada vez, solo por necesidad, cada vez que tú cortes un árbol, planta más, para que tengamos otra vez las selvas, los bosques que teníamos. No es lo que ya teníamos, que ni parecen bosques ni selvas. Ahora los animales ya no pueden vivir en sus hábitos normales. Más bien, nosotros parecemos un desierto sin nada. Buitos. ¿Saben qué pasa? ¿Saben por qué se provocan las tormentas en el mesido grande? Es porque nosotros contaminamos al medio ambiente. Si tú tienes basura en la calle, puedes cocinar algo muy grave, ya que esa basura tapa las alcantarillas, y cuando hay inundaciones, no se puede correr el agua por el drenaje. También no gastas el agua si no lo necesitas. Por ejemplo, cuando te cepillas los dientes, no tienes que dejar el agua prendida a todos los momentos. Un baño tiene que durar 15 minutos al día, ni un minuto más, ni un minuto menos, ya que cada vez que nosotros utilizamos demasiado el agua, se está agotando, ya que nosotros bañamos con agua dulce, cocinamos con agua dulce, tomamos agua dulce, y ese proceso también queda muy poca agua y mucha población. Así que tenemos que cuidar al medio ambiente, ya que si no lo cuidamos, hay tormentas más grandes, inundaciones más grandes, ciclones, sismos, daremotos, buitos. Y recuerden que no es solo el deber de una persona, sino de todo el planeta. Recuerden apoyar y poner su ejemplo, darle like, suscribirse y activar la campanita, para que cuando suba un video nuevo, toda nuestra familia esté al tanto, ya que estamos creciendo y esperemos llegar a hacer muchos logros. Así que vengan, aplasten, reban, aplasten el botón de like y suscribirse y comenten en los comentarios qué otras ideas tienen para cuidar el medio ambiente. Me encantaría leerlas. Mándenme cosas cuidando el medio ambiente, porque así yo sé que ustedes me ven y me siguen. por apoyarme. Buitos, y recuerden que yo soy su amiga y que solo suscríbanse. Y dándoles like y activando la campanita, ya son buitos, ya son buitas. Y recuerden dar, escribir en los comentarios qué otros videos quieren que yo haga, porque con mucho gusto leeré sus comentarios y los haré. También síganme en mis cuentas de redes sociales. Ya tengo Twitter, Facebook, Instagram y he subido varias fotos. y recuerden darle muchos, muchos likes, machacar el botón de likes y suscribirse, bueno, que no se rompa. Y el chiste del día, ya, me sé chistes, así que les voy a contar uno. Ok. ¿Qué le dice un cenáforo a otro? No me mires, me estoy cambiando. Con ustedes va a su ser una servidora, Edith Buitos. Blum.